Abordar un tema como la explotación infantil, con humor e imaginación, pero sin renunciar a la crudeza que el tema requiere, es la apuesta de la obra Lágrimas de Agua Dulce, dirigida por Mauricio Pimentel, a partir de un texto de Jaime Chabó, en el que una niña llamada Sofía puede llorar agua potable en un pueblo arrasado por la sequía, don que despertará la codicia de los adultos a su alrededor. Curiosamente los adultos de repente somos los que tenemos más prejuicios que los niños, los niños entienden perfectamente la historia, saben de qué va, es importante que los niños también descubran sus emociones a través del teatro y la imaginación, su desarrollo de imaginación y las emociones a través del teatro, entonces Lágrimas de Agua Dulce lo que hace es poner a los niños en participación para defender a Sofía, en la historia los niños son los únicos que entienden la injusticia que está viviendo esta niña. El uso de máscaras tradicionales de Michoacán y la animalidad exagerada en la expresión corporal son la base de la propuesta escénica. Además de mucha lagrimota, ni sabían nada. Es una técnica específica que es el trabajo de máscara que viene de la comedia del arte, entonces hay una construcción de los personajes a partir del cuerpo, y todo sucede en el cuerpo y en la construcción de esta caracterización para poder llegar a la esencia de los personajes. Sabe nasal, las lágrimas siempre son saladas. Lágrimas de Agua Dulce se presentará el 6 y 7 de mayo en Casa del Teatro y posteriormente estará en el teatro El Milagro a partir del 20 de mayo. Noticias 22, Mario Velázquez. Yo lo tomo con metadas de agua. Ay, porque eres...